Bueno, no lo sé, es una decisión que el Comité Científico es el que tiene que decidir y a partir de ahí nosotros seguimos sus recomendaciones. Si usted me pregunta a mí qué opino yo, pues yo lo seguiré aplicando. Lo he dicho y lo mantengo. Creo que ese pasaporte se tiene que convertir en una tarjeta sanitaria única para que vayamos donde vayamos, dentro de España o dentro de la Unión Europea, cuando tengamos cualquier problema de carácter sanitario, pues podamos ser atendidos sin necesidad de otro tipo de documentación o de solicitud de expedientes. Yo hace unos días, desgraciadamente, sufrí un pequeño traspié en Almería y fíjese lo fácil que es en Andalucía porque tienen su tarjeta saber qué medicación tiene, cómo lo pueden atender, qué tipo de intervención le pueden hacer o qué le han hecho. Pues mire usted, tan complicado es hoy con los medios tecnológicos que tenemos que usted en su móvil lleve precisamente todo su historial médico y en cualquier momento le puedan atender, sea COVID o no sea COVID. El COVID nos ha enseñado a que tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que vivimos en una sociedad global y donde en cualquier momento podemos necesitar en cualquier lugar del mundo una atención médica. Así que yo, por mi parte, si dependiera de mí, yo lo mantendría.